Mañana hacemos el tema del Emprender, que es la feria de los participantes del programa este de la provincia de Ciencia y Tecnología, Innovación Ciencia y Tecnología, que se capacitó a los compañeros en diferentes áreas, tanto de alimento como en técnicas de macramé, pintura sobre diferentes superficies y la paleta cromática. Eso es lo que hizo y aparte también se tocó la parte humana dentro de lo que es el lenguaje visual y el lenguaje corporal, más la parte del fortalecimiento de las capacidades de emprendedor a cada emprendedor. Bueno, mañana lo que hacemos es la muestra de estos talleres. Son todos emprendedores que han trabajado en la feria y gente, público en general, que se ha acercado y ha podido desarrollar y potenciar sus emprendimientos. ¿A partir de qué horario y en qué lugar? En la Plaza Central, a partir de las 2 de la tarde, de 14 a 17, nos van a encontrar ahí. En formato feria, hacen la muestra de los talleres. ¿Esto sigue? ¿Tiene una nueva instancia? Esto es un programa que es El Emprender, que es bajo de la provincia. Y la intención es poder hacer un balance de todos estos talleres y ver qué profundizamos de todos ellos. Y ver la Oficina de Economía Social, qué de todos estos talleres se va a profundizar y cómo lo vamos a seguir trabajando. Pero la verdad que fue una experiencia extraordinaria, una experiencia piloto extraordinaria. ¿Respondió un buen número la comunidad ante esta iniciativa? Sí. El máximo fue el de alimentos, que llegamos a tener 22 inscriptos. Y la verdad que es muy buena la respuesta que se llevan tanto a los capacitadores como a aquel que aprende. Está bárbaro. La verdad es una experiencia diferente porque no es solamente la parte técnica, sino potenciar la parte técnica contra la parte humana. ¿Cómo marchan los primeros días en el nuevo espacio para microemprendimiento y economía social? Es muy bien, con mucha actividad. De hecho, vengo de allá. Bueno, hablando más a las corridas todavía. Pero está buenísimo. Es un espacio en el cual la semana que viene ya vamos a tener información de los talleres que vamos a dar. Todos los talleres se van a dar en forma vespertina, de lunes a jueves, porque muchos de los compañeros que están en la feria trabajan viernes a domingo. Entonces, bueno, uno de los talleres es el de marroquinería, que aquellos que hicieron el año pasado la primera etapa o este año es en la segunda. Va a haber marroquinería, telar, crochet y dos agujas, pintura sobre diferentes superficies. Y vamos a tener uno de confección, que es desde la moldería en adelante. Entonces, recordemos la invitación para lo que va a ser la Feria Emprender. Mañana, el programa Emprender, hacemos el cierre del programa Emprender, en la Plaza San Martín, en la Plaza Constitución, de 14 a 17. Están todos invitados a venir a ver el desarrollo de estos emprendimientos. Y te dejo esto último. El domingo vamos a hacer un viaje con los emprendedores que trabajan en las ferias, a la Ciudad de Buenos Aires, a todo lo que es la recorrida de las ferias, las primeras ferias, tanto sea la Recoleta, como la de la Calle Defensa, como la de la Plaza de Orrego. Ya esto lo hicimos el año pasado, con excelente respuesta, y este año lo volvemos a realizar. Nos vamos el domingo todo el día a recorrer las ferias de Capital Federal.